El comienzo del ciclo de Abraham, la llamada de Abraham, hasta la muerte de su mujer y nos quedamos en el comienzo del relato de Isaac. Isaac, en el Génesis, es como una transición entre el gran, el amigo de Dios, que se le llama en todo este, aparece como el gran amigo de Dios en el Génesis, el hombre que tiene relación directa con Yahvé y su nieto Jacob, que será el heredero de las promesas, a quien Isaac lo bendeciría. Lo primero que relata Abraham, el Génesis al hablar de la ancianidad, cuando ya Abraham ve que le llega el momento de morir, le encarga a su criado más veterano, que era el administrador de sus posesiones, que le jurara que no tomaría para su hijo mujer entre los cananeos, sino como hacían en esos momentos, en esos tiempos, entre sus parientes. Y el criado le pregunta, ¿y si esa mujer no quiere venir conmigo a esta tierra? ¿Tengo que llevar a tu hijo a la tierra de donde saliste? Dijo, de ninguna manera, porque el Señor del Cielo, que me sacó de la casa paterna y del país nativo, y que me ha jurado a tu descendencia dar esta tierra, enviará su ángel delante de ti y traerás de allí mujer para amigo. Entonces el criado se puso en camino y llegó, se dirigió pues a la tierra del pariente, de su pariente, como veis, van a ir hacia el Ur de los Caldeos y cuando le pide a Chabé una señal de su benevolencia hacia su amo Abraham. Y aquí estoy junto a esta fuente, mientras las muchachas de la ciudad salen a sacar agua. La muchacha a la que yo diga, por favor, inclina tu cántaro y me responda, bebe y también tus camellos, esa sea la que has destinado para tu siervo Isaac. Isaac. Y entonces nada más acababa de hablar cuando salió Rebeca, hija de Betuel, hijo de Milca, mujer de Najor, el hermano de Abraham. O sea que era prima suya y muchacha muy hermosa y así sucedió. Le ofreció de beber, permitió que bebieran también sus ganados, sus camellos y dijo voy a sacar también agua para tus camellos. Enseguida vació el cántaro en el abrevadero y el hombre la contemplaba en silencio. Y cuando terminaron de beber, el criado de Abraham tomó un anillo de oro, seis gramos de peso, se lo puso en la nariz y le colocó en los brazos dos pulseras de oro de 120 gramos. ¿De quién eres hija? ¿Hay sitio en casa de tu padre para que pasemos la noche? No soy hija de Betuel, el hijo de Milca y de Najor. También tenemos paja y forraje en abundancia. La ley de la hospitalidad era algo pues muy sagrado y esta pues se ve que la vivía pues con toda fidelidad. El hombre se inclinó en señal de adoración al Señor y dijo bendito sea el Señor, Dios de mi amo Abraham, que no ha retirado su benevolencia y me ha guiado por el camino justo a la casa del hermano de mi y así fue. Rebeca tenía un hermano llamado Labán que salió corriendo hacia la fuente en busca del hombre, quedaos con el nombre de Labán y en porque Jacob irá luego a trabajar con Labán huyendo de su hermano, se fue a la casa, a la tierra de su tío y allí tomó por esposas, por esposa a Raquel y a Lía. Ella, él pretendía a Raquel pero su tío Labán le endosó a Raquel sin que él lo supiera. Es que entre nosotros no existe la costumbre de casar a la pequeña si la mayor está soltera y tuvo que tragarse a Lía. Y bueno, pues tuvo que aceptar aquello y trabajar siete años más. Por lo tanto, quedarnos con el nombre del hermano de Rebeca, que es Labán. Entonces, pues Rebeca, bueno, el hermano oyó a su hermana decir así ha hablado este hombre y entonces le dijo, ven, bendito sea el Señor, le hace entrar, le trajeron agua y le sirvieron de comer pero el criado dijo, no comeréis hasta no exponer lo que tengo que decir. Y le dijo, soy criado de Abraham. El Señor ha colmado de bendiciones a mi amo, le ha dado ovejas, tal, tal, tal. Sara, la mujer de mi amo, le ha dado un hijo en su vejez y él le ha cedido todos sus bienes y me ha hecho prestar este juramento de Tomás, mujer, de la casa de mis padres. Y entonces le explica todo y entonces, bueno, lo cierto es que le entregan, efectivamente, a piernas había acabado de hablar cuando Rebeca salió con un cántaro, bajó la fuente, sacó el agua, bueno, le va contando toda la historia y entonces Labán, su padre Betuel, le contestaron, el asunto viene del Señor. Nosotros no podemos responderte bien o mal, aquí tienes a Rebeca, tómala y vete y sea la mujer del hijo de tu amo. Como el Señor a mí, era un asunto sagrado, ven que es un asunto sagrado, entonces se postró en tierra el criado y sacó los objetos de plata, de oro, vestidos, se los dio a Rebeca, pues todo, y ya se ponen, despidieron a Rebeca, a su nodriza, al criado de Abraham y a sus acompañantes y le dijeron, tú eres nuestra hermana, crece mil y mil veces, que tu descendencia someta el poder de sus enemigos. Es decir, le dan la bendición. Esto es muy importante entre los padres, bendecir a sus hijos, los bendecir siempre a los familiares, es desearles el bien. Esto tiene esa tradición bíblica, es importantísimo, igual que las maldiciones hacen mucho daño. Estos días que la bendicen, no solamente piden a Dios que la bendiga, sino la bendicen ellos. Se levantaron, montaron y pues llegaron a la tierra donde estaba Isaac, el criado le contó todo lo que había hecho, Isaac la condujo a la tienda de su madre, la tomó como esposa y con su amor se consoló de la muerte de su madre, Sara. Entonces, Abraham toma otra mujer llamada Ketara, la cual le dio pues a Zimran, en fin, un montón de hijos. Pero, el único que heredó fue Isaac, porque era el de las promesas. Abraham vivió 175 años, el cómputo de años que se hiciera en aquellos tiempos, no sabemos cómo es, y murió en buena vejez, colmado de años, anciano, y se reunió con su pueblo. Lo enterraron, le hicieron, pues, todo el sepelio y todos los días de luto, y cuenta también la Biblia, estas son las generaciones por parte de Ismael. Entonces, en el Génesis, todas las, cada comienzo de un pequeño ciclo, empieza con esa palabra, lo que se llaman los Toledot. Estas son las generaciones, los hijos de, los descendientes, y en este caso, de Ismael. Entonces, en este capítulo, al final del capítulo 25 del Génesis, empieza el ciclo de Isaac. Los descendientes de Isaac, hijo de Abraham, y cuando Isaac tenía 40 años, tomó por esposa a Rebeca, hija de Betuel, el arameo de Padam, y hermana de Labán. Entonces, Rebeca era estéril. Pero, y esto es también muy significativo, una vez más, esa genealogía de nuestro Señor, el cumplimiento de las promesas. El poder venir el Salvador al mundo, significa como un don de Dios, no como algo normal, algo natural. Porque Rebeca era estéril. Igual que su suegra, Sara, también era estéril. Es una secuencia que, en la que interviene el Señor, por la fe de los que piden, como en este caso, dice Isaac, rogó al Señor por su mujer. Y el Señor la atendió, y Rebeca concibió. Y los dos hijos tenían mellizos, no gemelos. Chocaban en el seno, y entonces ella dijo, ¿y para qué estoy aquí? Y se fue a consultar al Señor. Y el Señor le dijo, dos naciones hay en tu vientre. Dos pueblos se separarán de tus entrañas. Un pueblo dominará al otro. El mayor servirá al menor. Nació primero Esaú, que significa peludo, belloso, y también le pusieron, le llamaban Edom, el padre de los idumeos. Los idumeos vivían en el sur de Palestina, en la parte sur. Edom, los edomitas. Herodes, por ejemplo, era idumeo. Imaginar la frente al supuso para el pueblo de Dios, cuando Roma conquista Palestina y le pone como al frente de Palestina, subordinado al emperador, claro está, le pone a un idumeo. No a un descendiente de Jacob o Israel, a un israelita, sino un edomita. Pues, un hijo de Saúl. Entonces, cuando dio a luz, había dos mellizos, salieron ya Jacob, salió agarrando con la mano el talón de Saúl, le llamaron Jacob. Jacob tiene diversos significados. Uno de ellos significa el que suplanta, el que suplanta, porque suplantó a su hermano, consiguiendo las promesas, porque el hermano le había vendido la primogenitura. Esaú era un experto cazador, mientras Jacob era comedido amante de la tierra. Y Rebeca, la madre, prefería a Jacob, mientras que Saúl, porque le gustaba la caza, prefería, perdón, Rebeca prefería a Jacob y Isaac prefería a Saúl, porque le gustaba la caza. Y un día que estaba Jacob preparando un potaje, llegó Saúl de cazar, muerto de hambre, agotado, dado un bocado, de ese potaje rojo. Por eso estoy agotado. Y por eso se lo llamó Edom. Edom, idumeo, significa pelirrojo. Rojo. Entonces, Jacob respondió, véndeme ahora mismo tus derechos. Y Saúl dijo, estoy a punto de morir, ¿de qué me sirve la primogenitura? Júramelo ahora mismo. Él lo juró y vendió su derecho. Entonces le dio pan y potaje de lentejas. Comió y bebió. Luego se levantió y se fue. Y así menospreció sus derechos de primogenitura, que ha quedado como un paradigma de vender algo tan importante, o ser el Mesías del Salvador, antepasado del Mesías, perdón, del Salvador, venderlo por un plato de lentejas. Y sobrevino un hambre en el país. Tuvo, distinta de otra hambre que hubo en los tiempos de Abraham. Isaac fue a Verán, donde Abimelec, rey de los filisteos, era el rey. Y el Señor le dijo, no bajes a Egipto. Porque él se le ocurrió el bajar a Egipto para huir de la hambruna. Y entonces está sota de las bendiciones que le hace Dios al descendiente, al heredero de las promesas. Tú no bajes, porque yo te voy a bendecir. Te voy a dar, reside en este país, que yo voy a estar contigo. Te voy a bendecir, a ti y a tus descendientes. Y él se fió. Es muy impresionante, porque cuando hay hambre, el hambre es muy mala. Y él no, él se fió. Se fió que a pesar de esa hambruna, Dios le iba a sostener a él y a los suyos. Y multiplicaré tu descendencia, le vuelve a decir, a Isaac, como le había dicho a Abraham, como las estrellas del cielo, y le daré a tus descendientes estas tierras. Y en tus descendientes se bendecirán todas las naciones de la tierra. Porque Abraham escuchó mi voz y acató mis órdenes, mandatos, decretos e instrucciones. Y él se estableció en Gezer. Y sucedió como había pasado con Abraham, con su mujer Sara, que pensó que iban a matarlo, porque Sara era muy bella. Entonces él también, Isaac, pensando que por Rebeca pudieran matarlo, dijo que era su hermana. Entonces Abimelec la llamó a venir, si es tu hermana, pues está. Pero claro, descubrió, mirando por la ventana, vio a Isaac acariciando a su mujer. Entonces él lo llamó y dijo, ¿cómo me has hecho esto? ¿Cómo podía yo haber, que podía haber cometido este crimen, verdad, de cohabitar con la mujer de otro, porque tú me has engañado? ¿Qué nos has hecho? Por poco nos acuesta uno del pueblo con tu mujer, haciéndonos a todos culpables. Entonces Abimelec dio esa orden de que nadie los tocara, porque sería lo de muerte. Entonces Isaac sembró en aquella tierra, cosechó, se fue haciendo poderoso, el Señor le fue bendiciendo y luego se fue de allí. Un tiempo después Abimelec le pidió que se fuera, porque te has hecho más poderoso que nosotros. Entonces Isaac acampó en el valle de Nguerar y allí volvió a cavar los pozos de agua. Total, que fue, ahí los pastores de Nguerar rinieron con sus pastores y les dijeron, el agua es nuestra y llamó al pozo Esek, porque habían reñido por él. Cavaron luego otro pozo y también discutieron por él. Y así pues fue poco a poco estableciéndose. Desde allí se dirige a Berseba. Berseba, como lo veis, está aquí abajo. ¿Lo veis? O en el Berzabé es Berseba. Entonces Isaac se establece ahí en Berseba. Y el Señor se le apareció y le volvió a renovar. Yo soy el Dios de tu Padre, te bendeciré y multiplicaré. Renueva la bendición, renueva la alianza. Fijaos que todavía ellos adoraban a este Dios, pero no habían excluido otros dioses. Estaban dentro de un contexto politeísta. Solo hasta la tercera teofanía de Jacob, del hijo de Isaac, en Betel, la tercera teofanía, que ahí está. Pues solamente ahí ya Jacob haría pacto de no tener más Dios que a Yahvé. Al Dios de Abraham. Entonces, pues se establece allí. El Padre siempre la lucha por el agua. Y Esaú tenía 40 años cuando tomó por esposa a Judí. Y causaron muchos disgustos a Isaac y a Rebeca. Y empieza el capítulo 27 a contar la historia de Jacob. Isaac bendice a Jacob. Cuando llega el momento de morir, lo llama a su hijo mayor, prepárame un guisado y te daré la bendición. Y el hombre se fue a cazar para prepararle el guisado. Rebeca, la madre de Saúl y de Jacob, se entera. Y entonces le avisa a su hijo. Dijo, ha llegado el momento de recibir, de que se cumpla el pacto que hiciste con tu hermano. Que sea el Padre el que te bendiga a ti. Te dé la bendición. Y ella prepara un guiso, más rápidamente, que claro, lo estaba cazando, para cuando llegó de cazar, pues ya le pilló que el guiso estaba hecho. Lo viste con la ropa de Saúl, a su hijo Jacob, para que oliera, porque el padre estaba ciego, oliera a su hijo, y le pone unas pieles para que pareciera que estaba, que era velludo. Y lo presenta. Entonces, Isaac dice, tu voz es la de mi hijo Jacob, pero huele a Saúl, el tacto es de Saúl, total, que lo bendijo. Y, como os conté, estos pueblos, cuando se hacía una bendición, era irrevocable. Aunque hubiera sido con engaño, con dolor, aquello ya no se podía retractar, y, por eso, cuando Saúl vuelve, y, pues, ve que aquello no tiene remedios, irreversible. El aroma de mi hijo es como aroma de un campo, que bendijo el Señor. que Dios te conceda el rocío del cielo, la fertilidad de la tierra, abundancia de trigo y vino, que te sirvan los pueblos, y se postren ante ti las naciones. Sé, Señor, de tus hermanos, que ellos se postren ante ti, maldito quien te maldiga, bendito quien te bendiga. Fue la bendición que hizo Isaac a su hijo Jacob. Llega a Saúl de cazar, él le preparó el guiso, se lo llevó a su padre, padre, incórpórate y come de la caza de tu hijo, después me bendecirás. ¿Quién eres tú? Dijo, soy Saúl, tu hijo primogénito. Entonces, Isaac se estremeció profundamente, entonces, ¿quién es el que me ha traído la caza? Yo la he comido antes que tú llegaras, lo he bendecido y quedará bendito. Lo he bendecido y quedará bendito, porque eran irrevocables esas bendiciones. Entonces, Esaú lanzó un grito fuerte, amargado, padre, bendíceme a mí también. Tu hermano ha venido con astucia y se ha llevado tu bendición. Con razón se llama Jacob, que me ha suplantado, que eso significa la palabra el que suplanta, dos veces. Antes me quitó mi primogenitura, entonces me dice, me quitó cuando el otro, ahí está mintiendo, cuando es él que se la había vendido, ¿no? Y ahora me ha quitado la bendición. ¿No has reservado una bendición para mí? Entonces Isaac dijo, le he hecho señor tuyo, le he dado a todos sus hermanos por siervos suyos, le he concedido el trigo y el vino, ¿qué puedo hacer de aporte, hijo mío? ¿Sólo tienes una bendición, padre? Bendícete a mí. Y Esaú rompió a llorar a gritos, entonces su padre Isaac le respondió, lejos de la tierra fértil tendrás tu morada y lejos del rocío del cielo y mirás de tu espada y servirás a tu hermano y cuando te rebeles sacudirás el yugo de tu cuello. Entonces Jacob tiene que huir porque Esaú quiere matarlo y el señor bendijo a su hijo Jacob, perdón Isaac bendijo a su hijo Jacob, le dijo que no tomara por mujer a una cananea sino vete a la tierra de Betuel a tu abuelo a tu abuelo materno y tomase una mujer a una de las hijas de Labán. ¿Recordáis? Hermana es perdón hermano de Rebeca. Por tanto es el tío de Jacob y le dice que busque ahí y así lo hizo. Esaú se enteró de que Isaac había bendecido a Jacob le había enviado para Naran a tomar mujer y entonces bueno pues fue a perseguir entonces saliendo de Berseba en dirección a Haram entonces Tavos en Berseba va a ir a a la tierra de su de su tío y pernocta en Betel Betel como veis está ahí sufriendo Hebrón Efratá Betel lo veis ¿no? bueno y allí en Betel el señor tomó una piedra la colocó por cabeza se echó a dormir y tuvo un sueño una escalinata apoyada en tierra con la cima tocaba el cielo y ángeles de Dios subían y bajaban por ella y el señor que estaba en pie le dijo soy el señor el Dios de tu padre Abraham y el Dios de Israel la tierra sobre la que estás acostado te la daré aquí a tu descendencia como veis es la tierra prometida palestina eso es la zona de Samaria y tu descendencia será como el polvo de la tierra yo estoy contigo te guardaré donde quieras donde quiera que vayas cuando despertó dijo señor realmente el señor está en este lugar que terrible es este lugar no es sino la casa de Dios y puerta del cielo y por eso lo llamó Betel aunque antes la ciudad se llamaba Luz hizo un voto si Dios está conmigo y me guarda en el camino que estoy haciendo si me da pan para comer y vestidos para cubrirme si vuelvo sano y salgo a casa de mi padre entonces Yahvé pero el señor todavía no le no conocían el nombre de Yahvé el señor será mi Dios si él me acompaña y veo que tal entonces será mi Dios pero todavía no era su único Dios y esta piedra será una casa de Dios y de hecho cuando en el templo de Jerusalén ponen el templo los David los hijos Salomón cuando muere Salomón y se separa el reino el intendente de Jeroboán de Salomón pone dos templos uno en Dan aquí hay la Transcordania y otro en Betel que para ellos tenía un significado especialísimo porque claro era el lugar donde Dios se había aparecido a a su padre Jacob Israel luego Dios le cambiaría el nombre Jacob por Israel en la siguiente aparición ahora lo vamos a ver y para que no fueran a adorar ahí a Jerusalén y en Hebrón no fueran a adorar y no se reconciliaran con el reino del sur entonces Jacob continuó su viaje hacia la tierra oriental vio en el campo un pozo y tres rebaños y de ovejas tumbadas porque para abrevarse allí cuando se reunían allí todos los rebaños se corría a la piedra y se abrevaba Jacob dijo a los pastores ¿de dónde sois? somos de Jarán ¿conocéis a Labán el hijo de Nahor? sí ¿qué tal está? está muy bien mira su hija Raquel llega con el rebaño entonces él dijo aún es pleno día y no es hora de reunir el ganado abrevad el rebaño y llevadlo a pastar no podemos hasta que se reúnan todos los rebaños contestaron todavía estaba hablando con ellos cuando llegó Raquel con el rebaño de su padre que era pastora y apenas vio Jacob a Raquel hija de Labán hermano de su madre con el rebaño de su tío Labán se acercó corrió la piedra de la boca del pozo y abrió el rebaño de su tío Labán y después Jacob besó a Raquel y se echó a llorar y explicó que era pariente de su padre e hijo de Rebeca y ya corrió a contárselo a su padre y cuando Labán oyó las noticias acerca de Jacob hijo de su hermana salió corriendo a su encuentro lo abrazó y lo llevó a su casa tú eres realmente de mi hueso y carne y se quedó con él un mes entonces Labán le dice acaso por ser pariente mío me vas a servir de balde dime que salario quieres entonces tenía dos hijas Lía la mayor y Raquel Lía tenía ojos apagados y Raquel era de buen tipo y bello semblante Jacob se había enamorado de Raquel te serviré siete años por Raquel tu hija menor y Labán respondió mejor es dártela a ti que dársela a un extraño entonces Jacob sirvió por Raquel siete años y le parecieron unos pocos días por la magnitud de su amor y se ha cumplido el plazo al cumplirse los siete años dame a mi mujer y entonces Labán le ofreció un banquete y por la noche tomó a su hija Lía y se la llevó que se acostó con ella sin saber con quién se estaba acostando y entonces Labán designó a su criada Zilpa como criada de su hija Lía que se fue también madre de varios de los hijos de Jacob y en la mañana vio Jacob que era Lía y dijo ¿qué me has hecho? no te he servido por Raquel porque me has engañado no es costumbre respondió su suegro en este lugar dar la menor antes que la mayor completa la semana nupcial de esta y te daré también la otra entonces completó la semana y le dio la otra hija a cambio de que me sirvas otros siete años pero ya se la dio como esposa aceptó y cumplida la semana la semana Labán la dio por mujer a su hija Raquel entonces designó a su criada Vilá como criada de Raquel que también sería madre ¿qué ha pasado? de sus habrá puesto un ahorro de energía madre de sus exacto madre de varios de sus hijos entonces como Jacob despreciaba a Lía el Señor la hizo fecunda para que Jacob se fijara en ella y concibió a Rubén el mayor de todos los hijos después también concibió a Simeón y a Leví de nuevo que se llevaron fatal Simeón y Leví y por eso fueron repudiados a la hora de dar la bendición Rubén no la recibió porque cometió un incesto con una de las concubinas de su padre luego Simeón y Leví eran criminales también fueron repudiados y finalmente el cuarto fue el que recibió la promesa Judá y concibió de nuevo y dio a luz un hijo también hijo de Elía que lo llamó Judá esta vez alabaré al Señor que eso significa Judá y dejó de tener hijos Lía viendo Raquel que no daba hijos a Jacob tuvo celos de su hermana y dijo dame hijos o me muero Jacob se enfadó con Raquel y dijo estoy yo en el lugar de Dios que te ha negado el fruto del vientre o sea esa conciencia de que el hijo era un don de Dios y que no es una cosa humana ahí tienes a mi criada Vilá le dijo ella cohabita para que te dé a luz en mis rodillas y así yo también tendré hijos por medio de ella como expliqué era la costumbre de que se podía entregar a la esclava la sierva para y los hijos que tuviera eran de la de la señora de la esposa y entonces Vilá concibió ya a luz un hijo y Raquel dijo Dios me ha hecho justicia por eso lo llamó Dan de nuevo concibió Vilá la criada de Raquel y dio otro hijo a Jacob Raquel dijo Dios me ha hecho competir con mi hermana y lo llamó Neftalí cuando Lía vio que había dejado de tener hijos tomó a su criada Zilcha hizo lo mismo que la hermana y se la dio a Jacob y Zilpa dio un hijo a Jacob y lo llamó Gah que significa que suerte Zilpa dio un segundo hijo dijo que felicidad lo llamó que significa a ser y un día durante la siega del trigo Rubén salió al campo y encontró unas mandrágoras que llevó a su madre Lía y Raquel dijo a Lía dame algunas mandrágoras de tu hijo y Lía su hermana le contestó te parece poco haberme quitado a mi marido que vas a quitarme también las mandrágoras de mi hijo y Raquel dijo que se acueste contigo esta noche permitió que que Lía la esposa primera se acostara con él a cambio de las mandrágoras y cuando Jacob volvía del campo le salió Lía al encuentro y le dijo tienes que venir conmigo pues he pagado por ti con unas mandrágoras de mi hijo y él se acostó y Dios escuchó a Lía y dio a Jacob el quinto hijo y ella dijo Dios me ha pagado por haber dado mi criada a mi marido lo llamó Isaacar y Lía ahora volvió a concebir que no había tenido hijos y dio a Jacob el sexto y había dejado bueno había dejado de tener hijos dio a Jacob el sexto hijo ya y lo llamó Zabulón después dio a Luz a una hija y la llamó Dina pues aquel día le dio siete hijos seis varones y una mujer la única que tuvo Jacob entonces Dios se acordó de Raquel de nuevo y la escuchó y la hizo fecunda a ella la propia Raquel no a su esclavo y le dio un hijo que lo llamó José que era de los preferidos porque era hijo de su mujer amada que el Señor y entonces después después que Raquel dio a Luz a José dijo Jacob a Labán déjame marchar a mi lugar y a mi país dame mis mujeres por las que te he servido mis hijos y me marcharé y entonces Labán veo le dijo veo que el Señor me ha bendecido por tu causa ¿qué paga quieres? y bueno entonces Jacob le dijo tú sabes que te he servido como si le ha ido a tu ganado conmigo entonces hizo hacer el pacto de que de que las 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 ovejas las cabras que fueran teniendo si eran manchadas ovejas o cabras manchadas serían de Jacob y las demás pues serían de su suero y a partir de ese momento todas las cabras y ovejas daban a luz manchadas y no daban a una clara ni y todas eran para Jacob entonces aquel mismo día partó Jacob los machos cabridos rayados o manchados y todas las cabras moteadas todo lo que tenía algo de blanco y lo negro entre las ovejas que confió a sus hijos bueno siguió la rivalidad porque además Jacob tomó varas verdes de chopo y peló de ellas unas tiras blancas dejando al descubierto lo blanco de las varas y luego colocó las varas peladas frente al ganado de manera que el ganado se apareaba cuando venía a beber y entonces parían querían rayadas y todas para Jacob entonces el hombre pues se hizo muy fuerte y total que Jacob oyó que los hijos de Labán les ha apoderado de todo lo nuestro ha hecho toda una fortuna empieza la envidia y entonces ya Jacob decide huir hizo venir a Raquel a Lía les hizo ver lo que estaba pasando y que tenían que ir y efectivamente tomaron todo y se fueron cuando Labán lo descubre se enfada pero sobre todo se enfada porque se ha llevado ha robado sus dioses familiares entonces era señal de que todavía Jacob estaba en la idolatría tenía sus amuletos sus idolillos sus pirámides sus escarabajos sus búhos sus no sé qué entonces ya tuvo gracia Labán persigue a su a su yerno y al tercer día se enteran del que había oído que había oído Jacob y tomó a sus parientes y lo persiguió durante siete jornadas hasta que le dio alcance en las montañas de Galahad y aquella noche el señor se le apareció a Labán en sueños le dijo guárdate de hablar nada con Jacob ni bueno ni malo no discutas no qué has hecho por qué me has embaucado le dice a Jacob y te has llevado a mis hijas como cautivas de guerra por qué has huido furtivamente y me engañaste yo te había despedido con alegría y siquiera me dejaste dar un beso a mis hijas ahora sí te has marchado porque añorabas la casa paterna por qué me has robado a mis dioses esto le había dolido mucho tuve miedo pensé que podrías quitarme a tus hijas eso sí aquel a quien le encuentres tus dioses no quedará con vida en presencia de nuestros parientes registra lo que tengo y toma lo tuyo y Jacob no sabía que Raquel se los había robado pero entonces Labán entró en la tierra en la tienda de Jacob y salió de la tienda entró en la de Raquel y Raquel había tomado los amuletos los había colocado en la silla del camello se había sentado encima y Labán registró toda la tienda y no encontró nada y con lo cual no pudo no encontró los amuletos Jacob se irritó y comenzó a discutir y dijo Jacob a Labán qué crimen cometido cuál es mi culpa para que me acoses ha registrado todo que has encontrado que pertenezca a tu casa por lo aquí ante tus parientes y los tuyos y ellos los juzgarán hace 20 años que estoy contigo tus ovejas y cabras no han abortado no he comido los carneros de tu rebaño y empieza a decirle todo lo que ha hecho por él y como ha sufrido tanto a ver ha soportado el calor ha trabajado por él le ha engañado con el tema del matrimonio bueno total que hace una alianza Jacob y Labán para que sirva de testimonio hicieron unas piedras un montón de piedras y Labán llamó ese lugar llegar Saadutá y Jacob lo llamó Galá Galá que no sé si viene aquí en el mapa exactamente Ramón de Galá donde hicieron esta alianza que los tíos iban huyendo y los pillaron y entonces que el dios de Abraham y de Nahor dios de nuestros padres joden de nosotros y Jacob juró por el protector de Isaac su padre y luego ofreció un sacrificio en la montaña Jacob vuelve a Carán se despidieron Jacob y Labán y entonces envió por delante mensajeros a su hermano Esaú y envió pues con muchos regalos con ganados con cosas para ofrecérselos a su hermano y puso en retaguardia a las mujeres para que no las fuera a matar como venganza total que se encontraron Jacob sintió mucho miedo y angustia consiguió que Esaú no 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 le no le hiciera la guerra ¿no? y hicieron una una un pacto ¿no? una alianza y aquella noche cuando ya había conseguido calmar la cosa se levantó Jacob tomó a las dos mujeres las dos criadas los once hijos cruzó el vado de Yadop y después de tomarlos hizo pasar cuanto poseida y se quedó solo y un hombre luchó con él hasta la aurora y viendo que no podía con Jacob le tocó la articulación del muslo y se la dejó tiesa mientras peleaba con él y el hombre le dijo suéltame que llega la aurora Jacob respondió no te soltaré hasta que me bendigas y él le preguntó ¿cómo te llamas? contestó Jacob ya no te llamarás Jacob le dijo el hombre sino Israel ¿por qué has luchado con Dios y con los hombres y has vencido? y Jacob le preguntó dime tu nombre el otro dijo ¿por qué me preguntas mi nombre? y le bendijo y Jacob llamó a este nombre Penuel y es ahí Penuel lo que está el circulito de las tres Penuel ¿por qué? he dicho he visto a Dios cara a cara y he quedado vivo entonces me llama Israel el que ha sido fuerte ante Dios Is es el balón Ra que has luchado que has peleado que has estado delante él el ojín es el nombre de Yahvé ante Dios ¿qué significa el nombre de Israel? es el que ha tenido contacto con Dios el que ha luchado con Dios el que es recalcitrante ante Dios tiene un significado muy polimórfico pero que siempre es hombre y Dios que han estado Dios que ha estado en contacto con el hombre y el hombre que ha estado con él eso sí la actitud como siempre le pasa al pueblo de Israel de de pura de rebeldía de resistencia de haciendo honor al nombre de su padre y cuando atravesaba Penuel salía el sol e iba cojeando del musgo y por eso